Bueno, seguimos una vez más con un especial con los chicos de La Reserva, conociendo a aquellos que tal vez empiezan a asomar de a poco en la primera San Lorenzo, que tienen sus minutos en la cantera del ciclón, que son conocidos y tal vez no del todo, por eso en este momento le damos la oportunidad y la palabra y lo presento al amigo, le doy las gracias a Simón Ábalos. ¿Cómo está Simón? ¿Bien? Hola, Juanpi. Nada, todo bien, gracias a vos por esta entrevista. Todo tranqui, por suerte vamos arrancando de a poco, así que vamos yendo. Qué clave eso, ¿no? Arrancar de a poco, o sea, ¿cuánto que no hacían fútbol, que no entrenaban? Qué locura. Qué locura, sí, casi 6, 7 meses, viste, no hace nada, solo acá entrenar en casa o salir a perder un poco, viste, ya los últimos meses, pero primero nada, solo entrenamiento acá en casa, un poco y como se puede, viste. Así que sí, vamos de a poco ahí metiéndole con todo. ¿Cómo la pasaste toda la cuarentena? Bien, por suerte, bien, porque mi viejo casi nunca paró en trabajar, nada, después veía a mi novia de vez en cuando, así que nada, me despejaba un poco ahí y después con los entrenamientos, porque tampoco podía estudiar nada, porque no había escuela, nada, en la que voy yo y todo el entrenamiento, con eso era con lo que me despejaba. Y la vuelta esta, ¿cómo fue? Raro, ¿no? Porque, digo, después de tanto tiempo, sin verse todos, de reencontrarse a la vez, pero no poder estar cerca, con protocolos, el barbijo, con respetar los espacios, ¿cómo fue el primer día? Claro, sí, raro, la verdad que muy raro, viste, que con todo esto que muy anormal, digamos, que nada, también cuando estábamos corriendo la cancha, corriendo uno al lado pegado, uno al lado del otro, vamos hablando así y también hagamos distancia o antes de entrenar también, que hay mucho protocolo, que nos cuidamos mucho también en el club, que nos toman la fiebre, el pulso, todo, así que no, joya, viste, pero sí, muy raro, la verdad que, rarísimo, todo con los puños. Claro, sí, sí, imagino, el codito, el puño, nada. Codito, sí, sí. Tremendo, es raro, después vamos a hablar un poco más de lo que es este presente, de los entrenamientos, lo que se viene, un montón de cosas, pero también quiero que te conozca la gente, quiero que me cuentes quién sos, a ver, bueno, vos sos categoría 2002, ¿no? Dos, sí. ¿Hace cuánto que estás en San Lorenzo? Estoy ya hace casi nueve, diez años ya. Un montón, un montón. Sí, un montón, sí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu llegada justamente? Bueno, yo jugando al Bavi, jugaba acá en un club de barro y después pasé a un club acá más de tigre, digamos, más centro, y ahí me dio un técnico que se llama Manuel Barbas, que me llevó a jugar a otro club hoy, en Capital ya, y él me llevó a mitad de año, no me acuerdo el año ahora, pero me llevó a mitad de un año, y al fin de año, él al otro año arrancaba en San Lorenzo y al fin de año ya fui al club. Ya estaba arrancando ahí, claro, sí, sí, ya fui como que con él, digamos, así que gracias a él, sí, sí, gracias a él que me llevó, que me dio la confianza, todo, que ya lo conocía, digamos. ¿Vos todo esto o jugabas en Bavi solamente? ¿Nunca habías jugado en cancha once? No, no, nunca. Sí, la primera vez que un club fue en San Lorenzo. ¿Y cómo fuiste? Digamos, ¿de qué jugabas antes? ¿Cómo empezaste? Bueno, llegué, los primeros entrenamientos, ya hacíamos solo partido, partido, ¿viste? Así estaban probando chicos, y jugaba de volante por izquierda. Él me llevó de volante por izquierda, y jugué todo el primer año de volante por izquierda. Ah, mirá. Después, sí, sí, después ya el segundo año ya cambió el técnico, él no tuvo la chance y se tuvo que ir. Y bueno, tuve a otro que se llamaba Hugo Magnani, que sigue ahí en el club con el Bavi, más ahora. Y nada, y ahí un partido justo, me acuerdo, contra Nueva Chicago, falta, no pudo llegar el seis, ¿viste? No pudo llegar al partido, y no había ningún zurdo, otro defensor, no había nada. Y me dijo, ¿te animás a jugar el seis? Bueno, le digo, ¿viste? Y jugué, jugué el seis. ¿Qué le parece que no más vale, que no, quiere jugar? Obvio, sí, sí. Y bueno, no, y jugué ahí, y me fue bien. No me acuerdo mucho ya, ¿viste? Pero, calculo que me fue bien, que no había muchos chicos en esa posición, y ahí me empecé a jugar de defensor. Vamos por partes. ¿En el Bavi de qué jugabas? En el medio jugabas. ¿Viste que en el Bavi, en el medio o abajo? Sí, bueno, bueno, por lo menos podés marcar delantero, más, ya hay una tendencia. Y cuando fuiste, que te pusieron por volante o por izquierda, ¿te gustaba? ¿Era lo que querías? ¿O jugabas también, obviamente, como todo chico quiere jugar? Bueno, el técnico me pone acá, hago lo que me dice el técnico. No, no, era lo que me gustaba, digamos, porque hasta acá, ¿viste? Jugaba más de once, digamos, así, volante, por afuera, eso, todo por afuera, ¿viste? Y era bastante alto, de hecho, en esa época, ¿viste? Era más alto que lo demás, digamos. ¿En esa época? Sí, sí, sí. Era más alto que lo demás, y hacía diferencia, era, por más que nada, por lo alto. Y bueno, y así también llegué a jugar de abajo, porque justo era el más alto ahí de los volantes, y era el único surto, y bueno, mi hijo le hacía el favor ese día, y bueno, y ahí quedé. ¿Y lo extrañaste después? ¿Hablaste con el técnico de ese momento? No sé si te acordás o no, pero de volver a jugar, o te quedaste calladito ahí, y seguiste, y bueno, hoy creciste, y sos un seis. Claro. No, la verdad que era muy chico, ¿viste? Para decirle, no, yo no quiero jugar acá, y nada, yo no, me la banqué, jugué ahí, después me terminó gustando, ¿viste? Me acostumbré. Bueno, bueno, está bueno, está bueno eso, porque hoy, mirá, te descubrieron tu puesto, por ahí vos, va, capaz que el día de mañana volvés a cambiar, en la reserva has jugado de tres, tal vez, pero hoy el técnico ese te marcó. Claro, también, sí, sí. Noto más dimensión de... Sí, sí, obvio, sí. Simón, escúchame, ¿y cuando fuiste a San Lorenzo, fuiste a la pensión, o viajabas, ibas todos los días al entrenamiento, te llevaba alguien? No, no, iba todos los días, sí, iba con mi papá, que me bancó siempre en todo, y íbamos todos los días en colectivo, el primer año fuimos todo el año en colectivo, porque no teníamos auto, nada, así que salí del colegio, iba volando, viste, que... Sí, aparte, digo, en Tigre, que es un viajecito, hasta allá. Sí, sí. ¿Fue duro eso? Así que, sí. Y sí, llegaba, no era más la ida, era más la vuelta, que llegaba muy tarde a casa, viste, que... Era, llegaba rendido, llegaba, comía y dormía, y al otro día me levantaba para ir al colegio, y después lo mismo, viste. Y ese sacrificio, toda voluntad propia, obviamente seguro el acompañamiento de tu familia, pero cómo lo sentías con tus amigos, porque obviamente tenés un montón de cosas y una vida atrás que vas dejando por esos viajes largos, llegar cansado, ¿cómo la pasaste? Y a mí me gustaba jugar a la pelota, viste, me gusta, era, no, no me perdía de nada para mí, porque era lo que me gustaba a mí. Obvio que no podía hacer muchas cosas, pero era, vivía para eso, viste, después los fines de semana, todo el sábado, todo el domingo, jugando a la pelota en el club, jugando dos, tres clubes a la vez, así, y al principio, ya con Danza, ya jugando dos, tres clubes a la vez, era todo eso. Y bueno, era así a mi papá también, que me llevaba a todos lados, de acá para allá, de acá para allá, para que yo pueda también. No, pensaba solo en jugar, digamos. Un aguante enorme de tu viejo, ¿no? Sí, sí, la verdad que un maestro. ¿Siempre él? ¿Siempre fue él el que te acompañó en todo esto? Sí, sí, siempre mi papá. Mi mamá también solo me iba a jugar, pero después mi papá siempre, todo lo entrenamiento, cuando era más chico, él siempre estaba en todo. ¿Cómo se conforma tu familia, Simón? Y tengo un papá, mamá y una hermana, más grande. ¿Una hermana? Sí, hermana. ¿Y le gusta el fútbol o ni se habla? Nada, 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 nada. ¿Para eso el padre? Odia. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue adaptarse a San Lorenzo? Porque obviamente estuviste jugando en distintos clubes, en un BAB, y si bien fuiste con un técnico y tenías a alguien conocido apenas llegaste, te encontrás con otro mundo. Yo cada vez que hablo con alguien de ustedes, que está de chico, que pasa mucho tiempo, es como que se da cuenta de la magnitud de lo que es jugar profesionalmente, jugar en un club grande, el esfuerzo de un montón de chicos, incluso el tuyo viajando un montón de tiempo, el sacrificio, los que vienen del interior. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? Y me encontré, lo que pasa es que fuimos ya, todo el grupo que estábamos en el club de ABI, fuimos todos juntos, ya era otra cosa, y se armaba la categoría, no se conocía a nadie, digamos. Así que era como un grupo así de distintos conocidos, así, y nada, pero no me costó mucho, porque como te digo, éramos casi todos nuevos y nos fuimos haciendo amigos de a poco, aparte en esa época no se dejaba libre, no era nada de eso, y era el mismo grupo, pasaba y iba pasando en el mismo grupo, digamos. ¿Vos sos nuevo de la misma categoría que Flores, que Mati, que Rufino, todo? Sí, que todo, sí, sí. ¿Y ya estaban ahí, o sea, fueron todos juntos más o menos en ese tiempo? No, 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 la verdad que no. No, yo soy el que, el primero de todos que quedó, soy el primero de todos. Sí, sí, lo fui pasando cantidad de compañeros que sí, que no pudieron, ni se pudieron que ir. Eso te da un plus también, digo, bueno, yo me río por ahí que sos el más viejo, pero te da un plus de sentido de pertenencia, de conocer el lugar, ¿lo sentís de esa manera? Sí, sí, siempre, más por eso también era el capitán, porque conocía a todos, mi compañero, que era el más viejo del club, digamos, y nada, y ya sabía cómo él, cómo se manejaba todo, con los profes, con los utileros, todo, cómo era jugar en San Lorenzo, ya lo sentía, no, nunca más me costó acostumbrado, porque bueno, era de chico ya, y después ya con los años ya iba, seguía igual. ¿Y con la escuela cómo hacías? ¿Ibas a la mañana a la escuela y a la tarde entrenar, o al revés, a la noche? Iba a la mañana al colegio y después iba a entrenar, hasta que, bueno, en juveniles ya iba a entrenar en la mañana y después iba a la escuela a la tarde, todo también lo mismo, y fui hasta el cuarto año, el año, el colegio en 2018, y me anoté ahora, estoy en la fundación de gremiado, en adultos 2000, no sé si conoces algo, viste, que rindo libre, digamos, sí, sí, y me quedan, ahora me quedan cinco materias y ya terminé el colegio. Bueno, bien, bien, bueno, ahora se pregunto un poco, pero lo vas a terminar, digamos. Claro, no, lo tenía que terminar este año, viste, pero con todo esto, recién empezamos a rendir y ahora recién, y no me dan para meter toda la materia este año, viste, así que seguro que al principio del año que viene ya lo termino. ¿Y cómo fue esa decisión de dejar el colegio? Y era más que nada, porque ya estaba, era el año que empecé a entrenar en Reserva un poco, ya no llegaba directamente al colegio, porque la Reserva siempre en esa época, entrenaba un poco más tarde, viste, empezaba a las 10, y yo iba y volvía en combi, digamos, viste, y la combi se me iba cuando terminaba de entrenar con Reserva, y tenía que volver en colectivo, y llegaba a mi casa a dos, tres de la tarde, iba igual al colegio, pero, viste, el colegio me lo permitía, por suerte, pero no, me perdía dos materias, una materia por día, más o menos, y no, no llegaba, no me daba, viste, para poder reunir a todas, por suerte ese año me dieron muchas oportunidades, y lo terminé reuniendo y pasando, pero nada, era más por eso, para estar más metido con el club, y también con el estudio, de otra forma, digamos, de estudiar con mi tiempo, digamos. ¿Pero ahí estuviste un año igual sin hacer de materias libres? No, 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 todo el año pasado, yo estuve todo el año. Ah, bueno, bueno, está bien. No, 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 no dejé nunca, lo dije. La dejamos a mamá tranquila, porque es la que más se preocupa siempre, ¿no? Y era por ella, viste, que lo termino, y lo estoy terminando más que nada, por mamá, que también le echa el sueño de ella que termine el colegio, y el mío juega la pelota, pero el de ella es que termine el colegio. Bueno, hay que combinar un poco, porque hay que ceder. Igual está bueno que hayas encontrado ese nexo y ese punto medio de equilibrio para poder fortalecer lo tuyo, que es lo que te gusta y la pasión del fútbol, y cumplir con algo tan básico y esencial como es el colegio. Y tus jóvenes de colegio, ¿cómo te trataban? Porque, digo, debes dejar una imagen, aquel que es deportista, que juega al fútbol, que hace todo ese sacrificio. Y cuando iba del curso que arranqué en primaria y fui hasta toda la mañana, hasta primer año, era igual que todo, digamos. No había nada de diferencia, pero después cuando me cambié a la tarde, ya llegaba todos los días tarde, a veces no iban con la ropa del colegio, y el colegio me lo permitía, viste, por la misma razón, porque yo no iba tarde porque quería y nada, y como que decían, viste, jubes, te viene tarde y nada. Nunca tuve poco, no éramos mucho tampoco, viste, eran compañeros nuevos, nunca tuve la misma afinación con lo que tuve en la mañana, obvio con 4 o 5, sí, con mucha afinación, que ellos sí me bancaban casi todo, me pasaban la tarea, eran los que más me ayudaban, digamos. Y después con lo demás, no, como que sí, les molestaba un poco lo que me dejaban a mí y que por ahí ellos no. Bueno, y yendo al fútbol, que es lo que venimos a hablar interesantemente, tampoco vamos a hacer mucha clase de colegio, más que esto que nombramos, que me parece bien, estuviste creciendo, vos recién dijiste que te hiciste capitán de tu categoría, ¿te acordás más o menos en qué momento fue a qué edad? Desde que llegué, el técnico me eligió capitán, por suerte, y nada, y ahí seguí, fue ese año que me eligió el de capitán, después al año siguiente hacíamos como votaciones, así, entre los mismos compañeros, y bueno, dos años seguidos seguí siendo capitán así, hasta que llegó la primera categoría de AFA de infantiles, y nada, y me siguieron eligiendo como capitán, que tuve con Facu Rusica, que viste que ahora dirige el Bavi, el futsal, bueno, él me eligió en la primera de AFA de infantiles, y nada, y me eligió también como capitán, y ahí seguí yendo, y me siguieron eligiendo, por suerte. ¿Qué implicas al capitán de tan chico? Sí, responsabilidad, más que nada, ayudar a mi compañero, y de hincharle la ola para que vayan un poco más, siempre, como fui el, como te digo, siempre el más viejo, y eso, siempre me pedían eso los profes, los entrenadores, que les lleve el camino a ellos, para que se vayan afianzando al club, a los nuevos, y a los que eran viejos, que no se queden, siempre. ¿Eso te generó una personalidad distinta y más fuerte, por decirlo de alguna manera? Sí, puede ser que sí, viste, me siento, yo me siento con personalidad, con una buena personalidad, que sí, puede ser que por esto, desde chico que ya soy capitán y todo, que sí, que puede ser por eso que tengo la personalidad que tengo. Y después, dentro del campo de juego, una vez ya también afianzado de seis, no te quería mover más, supongo, porque además, capitán, seis, y líder del equipo, te quedaste ahí. Sí, sí, después, con Facu Rusica, justamente, en el primer año de la AFA, jugué, suponía que, bueno, no sé, cuatro o cinco partidos, también de volante de vuelta, pero después, enseguida, me pasaron de vuelta para atrás, viste. Que ya, ya moría, viste. No, olídate, cuando te doy el defensor, además... Faltaba... Claro, porque digo, te faltó tres, pero no más, menos de eso. Sí, ahí, justo en esa época, faltaba un volante, y le había dicho a Facu que yo había jugado de chico de volante, y me dijo, yo le dije que sí, obvio, y jugué cinco o seis partidos, jugué, y después nada, pasé de vuelta a la defensa, que era donde más resaltaba. ¿Y en qué creciste ahí? Porque digo, si resaltabas más de defensor, y antes eras volante, seguramente algo potenciaste como jugador en la defensa. Vos, digo, personalmente. Sí, siempre lo que más recato, todavía ahí seguía siendo más grande que lo demás, y el central siempre era más grande, es más grande siempre. Bueno, y gano mucho de jugadero, y ganaba demasiado, y la marca era fuerte también, así que era más por eso que jugaba el central, que era difícil pasarme. Yo hoy me reía y te jodía, y bueno, para aquel que te conoce, hoy no tenés un porte por ahí más alto como algunos compañeros. Hoy antes era el más alto, pero hoy te quedaste un poquito, digamos, ¿no? No, o sea, sí. De novena no crecí más. Me pasó que a partir de novena no crecí más. Y sí, ahora... Hay que meter tacos alto, entonces. Sí, sí, hay que meter los tapones más altos que tengas y jugá, jugá. Así que no, de novena no crecí más. Igual Simón, me han dicho a mí, y por ahí te lo pregunto para que le contemos a la gente, para que describas vos cómo jugás, que de todas maneras ganás bastante de cabeza hoy en día, seguís siendo, teniendo un buen salto y una buena defensa aérea. ¿Es así? Sí, sí, ya es más que nada porque por los daños que juego ya calculo más o menos la distancia de la pelota y voy y trato, y voy con todo. Y voy y gano o gano. Ganás o ganás. Es decir, no es pelota o jugador. ¿Es ganar o ganar? Obvio, sí, sí. Sí, no, el salto, el salto, voy a todo. Cualquiera, no sé, me importa. Siempre trato de, en la marca, siempre en los córneres, agarro el más alto porque sé que voy a ganar yo. Está buena esa confianza. ¿Te la generaste solo, digo, en los pasos de los años? Sí, sí. O alguien dijo, bueno, vos tenés que ir al más alto porque vos sos bueno. No, y antes iba al más alto porque era más alto, pero después me siguió quedando y yo sé que sí, que le puedo ganar igual porque es más que no deben de altura, sino saber leer la pelota y ir a ganar. Y con ganas. ¿Sos de mirar mucho fútbol o de chiquito? ¿Antes también mirabas mucho fútbol? Sí, sí, siempre miré fútbol y me la paso mirando. Todo, todo fútbol. Mirá, yo pienso antes que creo que cuando uno es chico, siempre idolatra, obviamente, al mejor del momento, pero también mira mucho a los que le gusta donde juega uno, ¿no? Igual antes jugabas de volante. Digo, ¿a quién mirabas antes? ¿Y cómo fue adaptando, obviamente, el mirar cómo juegan, los movimientos? Porque cambiaste también la posición vos. Supongo que fuiste cambiando los jugadores que por ahí mirabas o los equipos, tal vez. Sí, sí, miraba a Messi, la mela en esa época que estaba en River. Me encantaba. Viste, siempre Messi, siempre, pero la mela me gustaba mucho en esa época que estaba en River. Sí, después cuando pasé de central, después miraba mucho a Gentiletti, de San Lorenzo. Sí. Sí, Funes Mori también, me gustaba mucho. Y, nada, con eso, después, bueno, ahora más actual, estoy mirando, miraba mucho a Lizando Martínez, que también era bajo y es un monstruo también. Me encanta cómo juega. También miré mucho a Teala Fico, que juega más de tres, pero jugaba una época de central y también te rompía todo. Y también, yo también, bueno, jugué, ahora en séptima había jugado mucho de tres también, octava también un poco. Así que, también lo miraba a Teala Fico, me gusta mucho. Ahora que pienso y lo nombraste, por ahí no se me había venido la comparación a la cabeza, ¿podemos decir que sos futbolísticamente parecido a Teala Fico? Obviamente con la distancia y el potencial que vos tenés para crecer. Pero, ¿tenés un aire futbolístico a Teala Fico, puede ser? Puede ser, sí, más la garra que otra cosa porque, sí, porque todavía no me pongo para con nadie, pero, sí, la garra siempre. Bueno, pero digo, los dos zurdos, ya vamos a ir hablando y progresando en cómo jugás, pero vos también tenés una salida, por lo menos, o la intentás, has pasado tres y tenés proyección. Tenés mucha proyección. Sí, siempre intento jugar, intento jugar para abajo, siempre. Trato de meter pases filtrados siempre, sí, siempre apunto a eso, a jugar un juego lindo, todo por abajo. Es algo que apunta igual San Lorenzo también, porque, a ver, el último zurdo de Zey, que nació de las inferiores de San Lorenzo, fue Zenezi, y Zenezi tiene también esas cosas, de que incluso se ha valorado más por su manera de salir jugando que tal vez defendiendo, pero marca una tendencia San Lorenzo en eso. Obvio, sí, marco también, me olvidé de decirlo, pero sí, un fenómeno yendo para adelante siempre. También, sí, siempre lo identificaron más por la salida, tiene una salida excelente, pero para mí también defiende bien, ¿viste? Pero sí, siempre le criticaban un poco eso y ahora el Feyenoord la está rompiendo todo. Así que, que nada, es un crack también. Más o menos el gol que clavó el otro día, ¿no? ¿Lo viste? Más o menos, sí. Lo vi, lo vi. Sí, sí, lo vi. Y además de todo esto, vos también, incluso, y corregime o ayudame, hubo un año, no sé si fue en quinta o en sexta, que fuiste goleador por muchos penales que pateaste, ¿puede ser? Sí, el año pasado, en sexta, sí, fui goleador, hice, en total, en el año hice 12 goles. Fue un montón. Sí, sí, en torneo en dos, en uno hice, sí, sí, en uno hice siete, en otro hice cinco. Fue un, hice ocho de penal, igual. ¿Y eso? Por cierto, no arrué ningún penal y hice todo el penal. ¿Y eso de agarrar la pelota como defensor? Porque por lo general es el creativo, el nueve, no sé, el que patea los tiros libres, los córneres, bueno, vos eras de los penales. Sí, siempre fue de animarme y hincharle la bola al técnico, que yo quiero patear, quiero patear. Empecé en séptima con Yaya, sí, con Yaya fue que él me empezó a dejar patear. Hice en pretemporada, pateo seguido de reloj, no me dejó patear más. Y después ya al final de año, hice en pretemporada de re uno con Banfield y uno con un equipo que no conocía a nadie. Y el relojó y no me dejó patear más. Y después ya a fin de año ya me dejó patear de vuelta, también me dejó patear un que otro tiro libre. Y también hice, en la última fecha hice uno contra Arsenal. ¿De tiro libre también? De tiro libre, sí. Fui el único que hice en club. Después de chico, sí, de chico hice patear penal, tiro libre, todo también de chico. Y nada, y sí, después en sexta ya quería yo, quería yo. Y ya Mati, también con Filio que antes era el que pateaba él siempre, hacía todo, Pancho, un crack. Así que bueno, tuvo la mala suerte, dice así como se fue, pero una gran persona y excelente compañero. Siempre era él encargado, después estaba Mati, en sexta ya él subía, así que ahí quedé yo, como encargado. Y los demás goles, dijiste que fueron ocho, si no me equivoco, de penal y los demás. Cuestión de subir y seguir la jugada, cuestión de córner, de tiro libre y cabecear, ¿cómo? Córner, sí, córner y tiro libre, después los demás fueron de cabeza, menos uno que creo que anticipé en un rebote de córner, rebote y tiraron con el pie, pero después los demás en cabeza. Siempre intento ganar el primer palo, siempre, eso, siempre, todo, siempre fui al primer palo y tengo buen time para ir al primer palo ahora. Y me va bien ahí, siempre, la mayoría de los goles son ahí, al primer palo y la desvío cruzado, al primer palo la desvío y entran todas. Escuchándote, sos un jugador muy técnico entonces, porque hacés goles, pateás tiro libre, salís jugando, jugabas de volante por izquierda, también jugaste de tres. ¿Te considerás técnico en ese sentido? Más o menos, más o menos, siempre es más caradura y actitud y ir y patear que técnico, viste, pero, pero sí, intento, siempre intento, a veces sal, a veces no, pero siempre intento. Y ese equipo que nombrás recién entre Mati Palacios, bueno, Pancho, yo te nombré también hoy a Flores, se arruinó una buena base, ¿no? Sí. El equipo que jugaba muy bien el fútbol, creo que, más allá que, me parece que no salieron campeones, quedaron marcados en ese torneo. Sí, sí, fue el año de pre-novena, novena que llegaron todos, llegó Pancho, también estaba el Chaco Rui, que se terminó yendo también por una cosa o por otra. Fue un año que llegó Rufa y nos compró otro ruso y nos formó muy bien ese año, intentábamos siempre jugar y en novena, creo que fue el año que explotamos nosotros en el torneo. Y, pues, creo que el mejor año fue que jugamos en equipo, estaba Flamen en la mitad también con Mati y teníamos el Chaco Rui y Pancho, que la destrozó todo ese torneo también. Terminamos saliendo segundo, pero, nada, fue un buen año. Y de ahí en adelante en octava ya, por el tema de la selección, que se fueron yendo un poco. Yo también fue desarmando en equipo de partidos. De bueno, en octava fue el último año que casi que tuvo Pancho, tuvo ese equipo, fue octava el último año y después fueron llegando muchos más jugadores excelentes, pero fue ese equipo en octava ya se estuvo desarmando. Creo que algunos se fueron a otro lado mejor y, bueno, otros no tuvieron la oportunidad y tuvieron que irse, pero a partir de octava fue como el equipo mucho lesionado también, así lesiones graves, rodillas y todo eso que fue desarmando el equipo. Para aquel que no lo vio, si vos me tenés que describir cómo jugaba ese equipo, cómo lo hacés, cómo lo nombrás. Y bueno, viste, que el paso de pre-novena a novena, se destaca más que nada al físico. Para mí, nosotros éramos un equipo intenso, muy buenos jugadores, jugábamos siempre por abajo. No, la verdad que era un equipo muy técnico, con el Yaya también que lo tuvimos en novena y eran muy buenos jugadores en el individual cada uno. Eran buenos todos. Para seguir avanzando en lo que es tu trayecto y que llegaste a reservar y un montón de cosas, recién nombraste también la salida de Pancho. ¿Hablaste con él? ¿Él te dijo algo cuando se fue? ¿O cómo lo tomaste vos como el capitán del equipo? Sí, éramos los capitanes con él. Y sí, por él yo me alegro un montón. No éramos muy afín, no teníamos mucha relación, más que nada en el club. Después, digamos, si salíamos del club no hablábamos, pero en el club sí, éramos nosotros dos siempre, los capitanes los que marcábamos. Y bueno, todos saben que no fue bueno para el club, pero yo por él me alegro de dónde se fue y cómo le está yendo, porque después tuvo un par de lesiones y pudo salir adelante, pero nada, eso. Bueno, y creciste, dijiste que hoy estás en reserva, ya desde el año pasado, ¿no? Estás compartiendo el plantel de reserva, 2019. Sí, 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 en 2019 hice la pretemporada, empecé a entrenar en 2018, los primeros entrenamientos a fin de año, y en 2019 hice la primera pretemporada. ¿Fue un salto muy grande? Porque siempre me dicen que juvenil está acá, reserva está acá, y obviamente primera mucho más arriba, pero ¿hay una diferencia entre lo que es reserva e inferiores, tal vez? Sí, sí, hay diferencias. No sé si muchas, pero hay diferencias, es todo más rápido, tener que tomar bien las decisiones, porque si no te comen. A mí la verdad que sí, me costó mucho, porque después de eso fui bajando, subiendo, bajando, subiendo, así que nunca me asenté, digamos, al principio, pero sí hay una gran diferencia. ¿Con quién subiste? ¿Con Monarri, no? Sí, con Monarri, sí, con Diego. ¿Y te usó de 6? ¿Siempre? Juan, apenas subí me usaba de 3. Me subió de 3, digamos. También eso que yo jugaba de central en la categoría y cuando subí, subí de 3. Obvio que dejaba todo y nada, pero sí también me costó, me costaba el ir y vuelta, digamos, del lateral, no estaba acostumbrado y nada, hasta que me acostumbré, después ya bajé de vuelta y jugaba de 6 encima cuando bajaba, así que no me podía asentar en ninguna posición, digamos. Y por ahí, Simón, muchos con la cabeza, con una risa o diciendo que sí, me lo confirman. ¿Monarri es un loco lindo? ¿Es así? Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Un loco lindo. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Qué es para vos o cómo son los entrenamientos con él? ¿Qué les pide? ¿Qué les dice? No, son totalmente intensos. Obvio que siempre tirando chistes, te reí todo con él, pero después te da y hay que hacer lo que pide y siempre intenso, dejando todo en todos los entrenamientos y siempre dando lo mejor. ¿Y se aguanta la intensidad esa? Porque debe ser bastante exigente. Por algo los equipos de él en reserva han salido bicampeón y han tenido su marca. ¿Se puede? ¿Te acostumbraste? Ya hoy dijiste que cuando subiste a reserva por ahí te costó un poco acostumbrarte al ritmo. ¿Cómo es con él? Sí, sí. Ahora ya me siento mucho mejor. Siento que estoy al ritmo y nada. Voy a intentar darlo todo. El año pasado, bueno, el año pasado no, en realidad. Este año pasa que quedó tan lejos. Terminaste jugando. ¿Te parece que es tu momento en la reserva por lo menos? Sí, siempre. Todavía no jugué ningún partido, pero fui a todos los partidos al banco. Y amistoso sí jugué también. Jugué todo lo que jugamos, lo jugué. Pero sí, para mí sí es donde tengo que empezar a jugar ya. Por la edad, por todo lo que estoy pasando y porque me siento bien para jugar ya. Sentís que es tu momento. Siempre se habla que los jugadores tienen el momento y hoy sentís, por lo menos en tu consideración, que es el momento de aprovechar y explotar en la reserva. Claro, claro. Sí, sí. Siento que este es el momento. Tengo que aprovecharlo. Y además, son muchas caras nuevas en sí, o por ahí caras nuevas para nosotros, o para los que van a ver la reserva todos los días, porque hay muchos que están en el primer equipo con Soso hoy y con los demás compañeros, pero en la reserva quedó como una camada nueva, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo lo ves al equipo con lo que se viene? Si bien hoy están entrenando, que son 10 entrenando de a poco, se van a ir agregando, pero bueno, ustedes ya saben quiénes están y quiénes no. Sí, sí. Totalmente diferente a la que inicié yo. Totalmente diferente. Así que sí, pero no. Siempre unidos, tirando todo para el mismo lado, entrenando al máximo, conociéndonos también. Porque sí, somos todos de distintas divisiones. Así que ahora sí, somos 10, 8 ahora, porque subieron dos, por suerte. Teneron la oportunidad y se lo merecen también. Así que somos cuatro por burbuja. Y nada, justo lo que yo tenía en mi burbuja, ya uno es de mi visión, leí. Leí a Moni y después a la moza, que viajé siempre con él, así que lo conozco, lo doy. Y después a Jeroporto, que también él se sumó este año. Pero ya está totalmente con el grupo y nada, nos llevamos los cuatro bien. Después está Frank Galván, que también es todo excelente persona. Así que nada, siempre divirtiéndonos en el entrenamiento. Además de dar todo el máximo, divirtiéndonos y pasándonos bien. Nombraste a algunos jugadores que hoy están con Primera, pero primero quiero preguntarte a vos. ¿Tuviste entrenamientos como sparring, como para completar las prácticas con la Primera? ¿Has participado? Sí, sí, participé ahora de este año. También me queda lejos, pero sí participé de la mayoría. Siempre, casi todos los miércoles jugábamos contra la Primera. La hacíamos también así de sparring. Siempre nos adaptábamos al equipo que tendrían que jugar en contra. Y la mayoría de los miércoles jugábamos contra ellos. ¿Y cómo te fue? Tuviste entonces algunos entrenamientos. ¿Cómo te fue a vos? ¿De qué jugaste? La pregunta. ¿Porque venís jugando de seis en alguna categoría? ¿Por ir en reserva de tres? Jugué todo de seis, no. Este año jugué todo de seis. Y sí, sí, me fue bien. Creo que me fue bien. Siempre, la mayoría de los partidos igual eran de sparring, así que... Pero sí, yo siento que me fue bien. Que demostré y siempre dejando todo, como siempre. Es el sueño de... Es lo más cerca que se puede estar el sueño de entrenar ahí, ¿no? Digo, porque uno anhela, obviamente, con debutar todo. Pero hay un camino y un proceso. Ir despacio y participar de esos entrenamientos. Mirando a referentes, como puede ser un montón de ese plantel. O a ídolos que tengas vos particularmente. Debe ser algo muy lindo lo que viviste en ese tiempo. Obvio, sí. Jugando con jugadores que capaz que nunca pensé que iba a jugar. También jugando contra mi compañero que jugué de chico. Así que... Que sí, que era muy lindo. Y más ahí, jugar en la cancha que está perfecta. Todo. Con todo compañero bueno. Es muy lindo. ¿Quién te sorprendió de entrenamientos de ahí? Que vos decís, es otra cosa acá. Porque muchas veces dicen que en los entrenamientos se ven cosas que obviamente en la cancha no. Y a veces se ven mejores los jugadores. Por algo lo terminan eligiendo fin de semana, fin de semana los técnicos. Sí, a mí me sorprendió mucho Ángel. Ángel Romero. Que siempre lo tuve que... Lo marcaba yo. Y los movimientos que hacía, viste, que a veces no lo encontraba. Se tiraba a veces muy atrás. Que al defensor central lo que más cuesta es ir a buscarlo muy adelante. Porque te gana la espalda, viste. Y tenía muy buenos movimientos. Y después de Nacho Piatti también. Nacho Piatti justo yo a lo último. Casi... Creo que jugué una 2-2 contra él. Pero también lo mismo. Tenía movimientos distintos, digamos, a los que estamos acostumbrados. Y te complicaba con esos movimientos. Y los pases que metía también. Que te... Mucho. Te exige. Te exige. Pero bueno, lo bueno es poder estar a la altura. Y rendir y demostrar que, obviamente, con el tiempo podés estar en el primer equipo de San Lorenzo. Yo creo que ese es el mejor desafío que pueden tener ustedes, ¿no? Obvio, obvio, sí. Siempre nosotros hacemos todo esto para eso. Para llegar un día a cumplir el sueño de estar en el primer equipo. ¿Ese es tu sueño a plazo corto? ¿Estar en la primera? ¿Entrenar por lo menos? En mi a plazo corto, jugar en la reserva. Que es lo que más... Y sumar minutos. Y sí, después el que sigue, sumarme a entrenar. Por lo menos entrenamiento con primera. Y siempre demostrar. De acá a tres años, por decir un tiempo. ¿Dónde te ves? Y yo me veo jugando en San Lorenzo. En la primera de San Lorenzo. Ah, sí. En la primera, jugando. Siendo el Marcos Enesi de antes. No sé si el Marcos Enesi, pero sí. Aunque sea... Estando en la primera de San Lorenzo. Nada, sí. Una forma de decir vos serías... Cada uno tiene su carrera. Son ejemplos y... Y en parte de chistes. Obvio, obvio. Sí, sí. Pero tu honero es debutar y entrar en San Lorenzo. ¿Querés debutar ahí sí o sí? Y tener una carrera larga en San Lorenzo y hacer historia. ¿Te gustaría emigrar e irte a otro club? Me gustaría mucho debutar en San Lorenzo por lo que estoy hace... La cantidad de años que estoy y la buena gente que hay en el club. O sea, me gustaría mucho debutar en San Lorenzo. Después vemos, viste, cómo son las cosas. A veces se puede decir no, pero... También me gustaría ir a Europa, también a jugar. Por el vestido del juego y la vida. Todo lo que hay allá. Pero sí, a mí me gustaría jugar en las primeras de San Lorenzo. Hoy nombraste que, por ejemplo, Ciro y Alván estuvieron a primera. ¿Cómo lo ves a ellos? Que vos compartís entrenamiento, los conocés. ¿Ya has estado con ellos entrenando? Sí, sí. Sí, ellos también. Siempre... Bueno, Fran... Tuvo muchas lesiones en estos últimos tiempos. Pero después Ciro también. Creo que también le costó así como a mí. Y adaptarse al principio. Él también siempre... Éramos los que... Un par más que siempre estábamos... Digamos... Haciendo equipo y ni entrábamos en el segundo equipo de Rosero. Pero Ciro creció de una manera... Para bien. Muy bien creció y... O sea, todo el juego empezó a jugar. Empezó... Hace lo que sabe. Que tiene mucha calidad. Así que... Nada, se lo merece. Es una gran persona también. Así que... Que se lo merece lo que le está pasando. Y uno que... Incluso algunos que otros partidos ahí... Entre lo que ha hecho Soso, entrenamientos y planificando un once a futuro... Que se metieron los titulares en algún momento fue Flores. Que vos, hasta fin del año pasado... Que jugaron juntos en la sexta. Llegaron a la final. Bueno, lamentablemente perdieron contra Racing, si no me equivoco. Sí, claro. Hoy también está acodeando ahí... Entre los grandes. ¿Cómo lo ves a Fran? ¿Tiene mucho futuro? ¿Su forma de ser? ¿Su personalidad? Bueno, Fran... Lo conozco desde que yo el club. Siempre también vive cerca de mi casa. Así que siempre fuimos juntos. En los entrenamientos. Bueno, jugamos de central todos los años. Sí, este año jugamos la dos finales. La dos finales justo llegamos y no pudimos ganar ninguna. Pero... Llegamos hasta las dos finales y... Nada. Es una gran persona. Excelente. Excelente persona. De todo. Y como jugador, increíble. Tiene una personalidad bárbara. Lo saben todos ya. Bueno, es el capitán de la selección. No, para mí es un orgullo jugar con él. Siempre fue un orgullo jugar con él. Y aparte de jugadores, mi amigo. Así que... Siempre estoy contento de jugar con él. Sería un plus más, ¿no? Digo, en tres años, como hoy decía, estar jugando en San Lorenzo. Ser la dupla de centrales de ustedes, que ya se conocen de chicos, que son amigos, que comparten un montón de cosas. Estar los dos ahí, en San Lorenzo, en la primera, ¿no? Ojalá, ojalá tengamos la suerte de que aunque sea un partido de jugar con él, sería un sueño increíble que ojalá se cumpla. Hoy nombraste un montón de cualidades tuyas, que sos técnico, que no tenés miedo a ir de cabeza. Y si yo te tengo que preguntar, al revés. Por ahí, cosas que tenés que mejorar en este tiempo que te queda la reserva para explotar. ¿Qué nombrás? ¿Qué decís? ¿Esto tengo que mejorar para estar mucho mejor? Y para jugar de central, digamos, tengo que mejorar, tengo que ponerme un poco más fuerte, mejorar un poco el físico, mantener al gimnasio, digamos. También mejorar los pases, siempre, eso siempre, hay que mejorarlo siempre, día a día, hay que siempre tratar de dar mejor los pases. Bueno, después, para jugar de lateral también tengo que mantener más el aire para mí, si me toca jugar también de lateral, me ahogo a veces, ¿viste? Estaba acostumbrado a jugar de central la pasada, a veces me ahogo, así que también eso tengo que practicarlo. Y nada, para mí es eso lo que, y bueno, después la pierna derecha, que por ahora la tengo para caminar. Para apoyar, ¿no? Claro, claro. Simón, hoy cuando hablabas y decías un poco de ir a anticipar, de calcular la pelota, recién cuando nombraste que jugaste contra Ángel, por ejemplo, de que te cuesta seguir muy adelante porque dejás el espacio atrás, ¿sos de analizar mucho el fútbol? Porque te veo con esa personalidad de que te gusta analizar, de que lo pensás mucho dentro de la cancha y no es que es todo por inercia. Sí, sí, la verdad es que sí que me gusta. Siempre, bueno, miro mucho programas de fútbol, de estos que analizan ahora que están a fútbol, así que sí, me gusta, me gusta mirar y pensarlo al rival, digamos, y a ver qué es lo que tengo que hacer para defender mejor. ¿Cómo te gustaría que juegue un equipo ideal donde vos sos parte de él? Con una salida limpia por abajo, proponiendo siempre mi equipo, que proponga siempre, juegue visitante local, que proponga, y nada, siempre dando todo, obvio, con garra. Bien, bien, bien. Simón, te hago la última, que siempre me gusta preguntarle esto a los chicos, sobre todo a los que tienen tanto sentido de pertenencia por estar tantos años en el club como vos, ¿qué era Simón Ábalos antes de llegar a San Lorenzo y qué soy después de, bueno, nueve, diez años, como dijiste vos? Simón Ábalos antes de ir a un chico que le encantaba jugar al fútbol, solo eso. Y ahora un chico que le sigue gustando jugar al fútbol con gran capacidad de, bueno, como decir, pertenencia con el club, que lo siento mucho y tratando de siempre a lo mejor y siempre también tratando de mejorar para la familia y todo eso. La primera camiseta va a ser para tu viejo, supongo, ¿no? Obvio, obvio, sí, sí. Para mí, mis papás, siempre. ¿Tiene muchas charlas futboleras? ¿Te dice algo él? ¿Te critica en el buen sentido de decir, mirá, tenés que mejorar acá, allá? ¿Cómo es él en ese sentido con vos? Ahora sí, ahora sí, tenemos muchas charlas, ¿viste? Antes, cuando era un poco más chico, eso es medio cabezón, ¿viste? En el primer club que jugué, era mi técnico, no me gustaba nada, ¿viste? Porque sos chico y no, siempre tu papá no, como que te reta siempre a vos y bueno, no, pero después también cuando era chico era cabezón. Bueno, él hacía algo mal y él me lo decía, pero bueno, yo no escuchaba a él. Justo a él no me lo escuchaba, al técnico me lo podía así, pero él, pero ahora sí, ahora sí. Toda la crítica que me iba, sí, siempre la charlamos. Bueno, ojalá que siga por buen camino ese y no se peleen de más, y me alegro y te agradezco por la charla esta, la verdad, espero que haya estado cómodo. Yo creo que hablamos un montón de cosas, la gente va a conocer tu personalidad y te deseo lo mejor en todo esto que viene. Ojalá que pronto nos encontremos, falta un montón para que volvamos a encontrarnos en una cancha porque está todo complicado, pero ojalá que pronto nos veamos por ahí. Dale, gracias a vos, Juanpi, por la entrevista, así que nada, sí, ojalá pronto se pueda volver a la competencia y siempre dejando todo por San Lorenzo. Abrazo grande. Abrazo grande, Juanpi. Nos vemos.